Aunque viva prisionera En mi soledad mi alma te dirá te quiero Nuestros labios guardan flama De un beso voraz que no olvidarás mañana Flores negras del destino Nos apartas sin piedad Pero el día vendrá en que seas Para mí no más No más Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben mentir A mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Flores negras del destino Flores negras del destino Nos apartas sin piedad Flores negras del destino Pero el día vendrá En que seas Para mí no más No más No más No, no, no Son las redes de plata Un encaje tan sutil Mariposas que duermen En la noche desafíos Así brilla la luna Sobre un lago de cristal Así brillan tus ojos Cuando acabas de llorar Noches de serenata De plata y organdil Quejas para la ingrata Que por traidor perdí Plenilunio de gloria Historia que se va Ilusión que se pierde Y que nunca volverá Si me mata tu ausencia Si me ahoga la inquietud Si no tienes clemencia Para esta esclavitud Que las aguas se lleven Mi llanto y mi dolor Que recoja Janitzio El perfume De mi amor Que recoja Janitzio El perfume De mi amor El perfume Tienen tus ojos Un raro encanto Tus ojos tristes Como de santos Tus ojos tristes Como de santos Quisiera Preguntarle a la distancia Si tienes para mí Un pensamiento Si mi nombre Se envuelve en la fragancia Inolvidable Inolvidable Y dulce De tu aliento Quisiera Preguntar A los ocaso Mi corazón Si aún Si aún Es tu corazón Nido vacío Para Poder Poder soñarte Entre mis brazos Y ahí Y ahí Mente El corazón El corazón De boca El corazón Es tu corazón Aunque Aunque nunca Besar Pueda Tu boca Aunque Aunque nunca Quisiera Besar Puede Tu boca 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 Una mirada Una sonrisa Un palpitar de corazones Un mundo nuevo de ilusiones Eso Es amor Abrir los ojos a la vida Mirar las cosas de otra forma Tocar la luna con la mano Eso es amor Enamorada Enamoradas La vida canta Cuando a tu lado La luna El sol Las estrellas Brillan Más cuando estoy a tu lado Las mayores riquezas del mundo Nada son para mí Lejos de ti Enamorada Enamorada Estoy Feliz locura La que me da tu amor Quisiera Para darte El universo entero En pago del milagro de estar Enamorada De ti Perdona mi franqueza Que tal vez Juzgues descaro Yo sé que voy a irte Porque amor Siempre me pediste Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente Me perdones Y no quieras Y no quieras hacer Aclaraciones Porque tú Puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que voy a irte Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda No quiero darte más desilusiones Es preferible Es preferible así Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente Me perdones Y no quieras hacer Aclaraciones 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 Porque tú Puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Querido Vuelvo otra vez A conversar contigo La noche Tiene un silencio Que me invita a hablarte Y pienso Si tú también Estarás recordando Cariños Los sueños tristes De este amor extraño Tesoro Aunque la vida No nos una nunca Y estemos Porque es preciso Siempre separado Te juro Te juro Que el alma mía Será toda tuya Mis pensamientos Y mi vida tuyos Como es tan tuyo Mi corazón Y pienso Si tú también estés Estarás recordando Estarás recordando Estarás recordando Cariños Los sueños tristes De este amor extraño De este amor extraño El alma mía El alma mía Será toda tuya Será toda tuya Mis pensamientos Y mi vida tuyos Y mi vida tuyos Como es tan tuyos Mi corazón Cuando yo sentí de cerca tu mirar De color De color de cielo De color de cielo De color de mar Mi paisaje triste Se vistió Se vistió de azul Con ese azul Que tienes tú Era O no me olvides Convertido En flor Era un día nublado Era un día Sin sol Azul Como una ojera de mujer Como un listo Azul Azul De amanecer Azul Como una ojera de mujer Un sol Como una ojera de mujer Como un listo Azul Azul De amanecer Azul 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 Calla tristeza Calla tristeza Que no sabes que no ha de tornar La que nunca quisiera olvidar Calla tristeza Calla tristeza Que no sabes que no ha de tornar La que nunca quisiera olvidar Fue como una estrella Perdida en noche estival Fue como viajera Que lleva prendido mi mal Fue La amante que vino allí Fue la dicha en otra mujer Va con mi tristeza La pena que sabe callar Va con mi amargura La queja que sabe esperar Fue como promesa Que ya nunca volverá Fue como una ola Perdida en el mar Va con mi tristeza La pena que sabe callar Va con mi amargura La queja que sabe esperar Fue como promesa Fue como promesa Perdida en el mar Perdida en el mar La mujer La mujer Que al amor no se asoma No merece llamarse Mujer Es cual flor que no esparce su aroma Es como un leño Que no sabe arder Mujer La pasión La pasión Tiene un mágico idioma Que con besos Se puede aprender Porque una mujer Que no sabe querer No merece Llamarse Mujer Una mujer Debe ser Soñadora Coqueta y ardiente Debe darse al amor Con frenético árido Para ser Una mujer Yo viví Entre sombras dormidas Sin sentir Una vez me dijeron Querida Esa vez Mi letargo quebró Ahora quiero Y me aferro a la vida Ahora mi alma Comienza a nacer Porque una mujer Que no sabe querer No merece Llamarse Mujer Una mujer Debe ser Soñadora Coqueta Coqueta y ardiente Debe darse al amor Con frenético árido Para ser Para ser Para ser Una mujer Debe darse al amor Debe darse al amor Con el llanto Con llanto de tus ojos Con llanto de tus ojos Con llanto de tus ojos Perdió Adiós Qué triste fue el adiós Que te grita al partir Ya sin voz De llorar Partí Fue regresar a mí Al recordar tu voz Sin tenerte A ti ¿Quién fue Que así mató nuestro destino Sin razón Porque viví Así Porque tanto dolor Adiós Adiós Qué triste fue el adiós Amor Qué enorme soledad Me quedó Sin tu amor 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 ¿Quién fue Amor Qué enorme soledad Me quedó Sin tu amor Sin tu amor Tantas 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 han sido Las noches Soñadas Contigo Amor Amor Qué me pasó Qué es lo que pudo callarme O comprendí O comprendí Que nunca habrías De quererme Y él, yo que jamás concebí el quedarme callada, ni mucho menos pensar que me había enamorado. Quiero matar y destrozar mis enfeños, para callar tanta ansiedad, tantos sueños. Dios, ya comprendí que no has de ser de mí. Yo, yo que jamás concebí el quedarme callada, ni mucho menos pensar que me había enamorado. Quiero matar y destrozar mis empeños, para callar tanta ansiedad, tantos sueños. Dios, ya comprendí que no has de ser de mí. En la eterna noche de mi desconsuelo, Tú has sido la estrella que alumbró mi cielo. Y yo he adivinado tu rara hermosura, y has iluminado toda mi necrura. Santa, santa, santa mía, Mujer que brilla en mi existencia. Santa, santa, se me guía. En el triste calvario del vivir. Aparta de mi senda, todas las espinas. Alienta, alienta con tus besos mi desilusión. Santa, santa, santa mía, Alumbra con tu luz mi corazón. Si te hubiera encontrado en mi camino, Mucho antes, que ahora, mucho más. Hubiera sido otro mi destino. Hubiera sido otra mi verdad. Desencuentro del alma que te aleja de mí. Yo no supe que estabas en el mundo, Soy así, que soñabas lo mismo que yo siempre soñé. Que amabas todas las cosas que yo quiero también. En la vida, en la vida, el destino, Una sombra amarracó. Tú no vienes conmigo. Y así vamos los dos, Desencuentro del alma que te aleja de mí. Ojalá no te olvides de mí. En la vida, en la vida, el destino, No te olvides de mí. En la vida, en la vida, el destino, Y así vamos los dos, Y así vamos los tres, En la vida, el destino, una sombra marcó, tú no vienes conmigo, y así vamos los dos de ese encuentro del alma que te aleja de mí. Ojalá no te olvides de mí. Quiero que vivas solo para mí. Y que tú vayas por donde yo voy, para que tu alma sea no más de mí. Bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirada y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí. Y que tú vayas por donde yo voy, para que tu alma sea no más de mí. Bésame con frenesí. Mi vida, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren más besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, que lejos estás de mí. No. Red ensemble. You are the promised kiss of springtime That makes the lonely winter seem long You are the breathless hush of evening That trembles on the brink of a lovely song You are the angel glow That lights I start The dearest things I know Are what you are Someday my happy arms will hold you And someday I'll know that moment divine When all the things you are are mine You are the angel glow That lights I start The dearest things I know Are what you are Someday my happy arms will hold you And someday I'll know that moment divine When all the things you are are mine Oh my God When all the things you are known Are where you are As soon as... Hoy que faltas tú Cambian en mí todas las cosas Antes junto a ti Me parecían maravillosas Siento la dicha tan lejos Como una canción Que siendo un día consentida No la olvidará el corazón Hoy que faltas tú Sé de lo amargo de la vida No quiero creer Que fue verdad La despedida Hoy que faltas tú Me puedo convencer Que nunca volveré De nuevo a ser feliz Hoy que faltas tú Sé de lo amargo de la vida No quiero creer Que fue verdad La despedida Hoy que faltas tú Me puedo convencer Me puedo convencer Que nunca volveré De nuevo a ser feliz Si tú Te amo